Nunca noté que somos tan diferentes. Es que ni siquiera lo conozco. Vaya, ¿pero qué les parece? Digo, sé que hay que seguir las reglas, pero que las reglas no se pueden romper. Y hablando de romper reglas... Porque las relaciones son fáciles cuando todo es miel sobre ocuelas. Mulan, creo que fueron a buscar miel. ¿Qué? Hey, ¿sabías que las almendras con arroz y miel son muy buen desayuno? Mucho. Solo te comento que las princesas acaban de irse. ¿Y los guardias? Ellos se las llevaron. ¿Van juntos? ¿Juntos? ¿Juntos? ¿Qué no entiendes, chino? Oye, ¿y qué pasa con Shangai? Creo que mejor hago esto yo sola. Shang está muy molesto. Solo vigila que nada lo despierte. ¡Tú cuenta conmigo! ¿Y los guardias? Las princesas. El deber está en mi corazón Mulán Soy un pillo, grillo La función va a comenzar ¡Auch! ¡Auch! ¡Guau! ¡Hay tanto que comer! Aquí hay jengibre fresco, ¿no quiere? ¡Ah! Jengibre, sabe bien con dumplings ¿Dijiste dumplings? ¿O un poco de ginseng? Me encanta, acompañado de un poco de soya ¿Quién quiere un poco de soya? ¡Allá! ¡Ay, mira! ¿Quién será el que reta al invencible? ¡Shiii, Ronkai! A un lado ¡Te van a matar, pequeñín! ¿En dónde lo quieren? ¡Chao! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Tome un premio! ¡El que sea! ¡Ten cuidado! Deme ese ¡Ay! 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 Otro. ¿Qué dice Attila cuando le preguntan si trajo amigos? ¡Traigo unos! Me doy por vencido. Creo que no soy tan gracioso. ¡Qué linda risa! ¡Yo lo odio! ¿Qué? ¡Es adorable! Creí que no tenía sentido del humor. ¿Sentido del humor? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.